Mi padrastro era brutal, brutalmente abusivo y yo me sentía responsable de mi abuso sexual. Sentía que, como no podía decirle a nadie, era mi culpa. Aún vivía atrapada, no había libertad, cuando sabía que la familia que amaba estaba en peligro extremo y no podía hacer nada para protegerlos. Fueron días que edificaron mi carácter, hubo días en que sentí que enfrentaba el mundo sola, pero tenía un gran deseo de superarlo. Bienvenidos a Pasión Pura, me llamo Stasha Freeman. Muchos niños en nuestro mundo actual crecen sin una voz. Nadie habla por ellos, nadie los protege, nadie evita todo ese mal que le hacen sus perpetradores. Angela Williams fue una niña así. Es la autora de Sufrimientos a Zafiros. Angela está aquí para contarnos la historia del abuso extremo, sexual, físico y emocional que sufrió la mayoría de su infancia a manos de su padrastro y la desesperación que experimentó al tener una madre que no la defendió. Si estás buscando un héroe, no busques más. Personas como Angela son héroes aquí en Pasión Pura. De niña siempre sentí que estaba en problemas. Mi casa era una zona de guerra y me acuerdo que me sentía muy aislada. Mi padrastro era brutal, brutalmente abusivo. Siempre me ponía en situaciones sin salida. Tengo recuerdos muy duros de encierro en un auto caliente y que no me dejaba salir hasta que estaba a punto de sofocarme. También recuerdo que me obligaba a sentarme en una mecedora en nuestra sala y no podía moverme y necesitaba ir al baño y no me atrevía a moverme de esa silla. Y en ese momento era niña, me mojaba el pantalón y no sabía qué hacer y mi padrastro luego tenía una razón para pegarme y creo que esa era su intención para tener poder y control sobre mí desde muy niña y tuvo éxito en hacerlo y el abuso se volvió más y más severo. Hubo abuso verbal y abuso emocional y a una edad muy temprana me tocó y se volvió más y más intenso cuando crecí. Recuerdo que entré al jardín de niños, veía alrededor y sabía que ninguna otra niña pasaba por lo que yo enfrentaba en casa y sentía esos momentos de seguridad en la escuela. Pero tenía que ir a casa y enfrentar todo el abuso horrible otra vez y nunca hacía suficiente, nunca hubo un momento donde sentía que tenía éxito en la vida. Y todo el abuso se intensificó al pasar los años de mi niñez. Mi padrastro insistía en que mataría a mi madre si yo decía una palabra. Tenía una responsabilidad total por su seguridad. Así que tomé esa amenaza muy en serio. La única vez que intenté decirle no fue verbalmente, fue algo no verbal en cuarto grado o de hecho fue en tercer grado. Tomé una botella de vitaminas creyendo que eso haría algo para lastimarme. Claro, la maestra llamó a mis padres y dijeron es una niña muy dramática, solo quiere atención. Y luego abusaron de mí cuando llegué a casa y en cuarto grado le dije a la maestra que me habían violado. Y llamaron a mis padres de nuevo y ellos dijeron que estaba viendo muchas telenovelas y que había tomado las palabras de las telenovelas. Al pasar por la pubertad, mi padrastro comenzó a usar condones conmigo. Yo ponía los condones en lugares donde mi madre los viera. Esperando que fuera una clave. Nunca tuve las palabras, nunca tuve el valor de abrir la boca y decirle a mi madre, lo intenté con otras formas que fallaron. Y era obvio que era una niña que estaba muy herida. Era obvio que sufría y me sentía muy aislada en una prisión de sufrimiento en la que sentí que no había salida. Nunca sentí que mi madre me protegiera. Nunca sentí que ella tendría el valor o la fuerza o la confianza de defenderme. Hubo muchas veces en las que fui brutalmente golpeada. Un día en particular, mi padrastro me sostenía la cabeza dentro del excusado. Me la sostenía bajo el agua y gritaba y me pegaba al mismo tiempo. Y recuerdo haberla oído a la distancia gritando, ya basta, deja de golpearla. Pero ella nunca entraba al cuarto, nunca intentó físicamente rescatarme. Y yo iba al salón de belleza con ella. Era su tarde libre. Y las chicas que estaban ahí comentaban los golpes de mis piernas y decían, ¿por qué ella tiene esas marcas en las piernas? Mi madre decía, se porta terrible y su padrastro es muy estricto. Siempre tenía una respuesta para el mundo exterior y por dentro estaba en un lugar de negación donde intentaba no ver nada o justificaba que en realidad no era tan malo, que los golpes y el abuso no significaban nada. Tenía que ser una niña fuerte y guardarme las lágrimas y ser muy dura. Intentar salir de eso. No era suficiente que sintiera que estaba aislada en esa prisión de sufrimiento, sino que otros niños comenzaron a burlarse de mí porque si estaban en la calle pateando la pelota y rodaba a mi patio, mi padrastro de inmediato tomaba la pelota. Yo no podía tomarla y aventárselas. En cierta forma los niños me culpaban y me convertí en una niña rara por la forma en que mi padrastro actuaba y trataba a otras personas. Y eso era muy vergonzoso. Era muy hiriente tener que pasar por un infierno dentro de mi casa y luego afuera de mi casa me volví una niña aislada y rara con la que nadie quería tener nada que ver. Eso fue muy doloroso. Y siempre quise ser aceptada y siempre quise ser parte del grupo. Siempre quise dar ese paso fuera de mi patio y que me invitaran a jugar con la pelota. Y en lugar de eso tenía que verlos desde el otro lado, desde ese límite que nunca debía cruzar. Y creo que el mundo imaginario que creé se volvió mi soledad y casi mi sanidad. Porque en ese mundo yo sabía que podía hacer lo que quisiera hacer en la vida. Sabía que podía crear amigos, que me aceptarían. Sabía que podía jugar. Y tener ese momento de paz, incluso si solo era imaginación, eso era algo que me traía alegría. Deseaba una familia feliz. Quería que de alguna forma, de alguna manera Dios transformara la familia que tenía. Y me llevó tiempo. Solo vivía en esa fantasía por unos minutos y siempre anhelaba eso. Siempre lo anhelaba. Protegía el secreto que tenía a toda costa. Te sientes atrapada en ese círculo vicioso de culpa y vergüenza. Intentaba cuidar a mi familia para que no resultaran heridos. Era como estar en un pozo de alquitrán. Y un domingo vi el boletín y había una línea que me saltó a la vista. Grupo de apoyo para adultos sobrevivientes de abuso sexual infantil. Y guardé ese boletín por seis semanas, tal vez más, antes de que tuviera el valor de ir. Cuando tenía quince, estaba determinada a salir de esto. Iba a ser el final. No seguiría sufriendo abuso brutal casi a diario y las cosas a las que me sometía porque sus fantasías se estaban volviendo más perversas. Y mi madre era cada vez más y más retraída. A los quince años encontré a mi padre biológico, quien me había dejado de bebé. Y tracé ese plan para unirme al equipo de animadoras y poder ir a la ciudad que estaba a una hora de donde mi padre biológico estaba viviendo. Hice eso en total secreto. Fue un gran acto para hacer que mi padrastro me dejara ir a las pruebas para animadoras. Y que me dejara salir de sus límites, de sus fronteras de control que tenía en mí. Por gracia de Dios, salté más alto que otra chica. Hice más maromas y sonreír más grande. Y entré a las animadoras. Y ese verano fuimos a una ciudad al norte de donde vivíamos a una hora del campamento. Y me salí a medianoche y encontré una cabina telefónica y un directorio y llamé a mi padre biológico. Y fue uno de los días más decepcionantes de mi vida porque me vio y no hubo remordimiento por haberme dejado. En verdad no había amor en sus ojos, había solo frialdad. Y había un desprecio real para cualquier relación entre madre y padre, es decir, entre padre e hija. Así que yo decidí que él no iba a ser mi libertador, no iba a ser quien me rescatara. Y cuando llegué a casa estaba más vencida que nunca antes. Y el abuso continuó. A los 17 años decidí que ya era suficiente. Y mi padrastro descubrió que me había escapado y había encontrado a mi padre biológico. Y eso lo enojó hasta el punto en que tal vez me dio la peor paliza que haya recibido. Y esa noche dejé la casa y robé el auto y decidí que iba a terminar con mi vida. Tomé 64 pastillas y media botella de vodka para lograrlo. Pero Dios tenía otros planes. Dios tenía otro camino. Y sobreviví esa noche y al día siguiente le dije a mi madre lo que pasó. Y ni en un millón de años nunca, jamás, pensé que me iba a dar la espalda a mí. Pero en ese momento ella dijo, tienes que irte, necesitas salir de mi vida. Ella me acusó de usar drogas, me acusó de intentar arruinar su vida. Y ese día me dio una bolsa para la basura y unos 10 minutos para que empacara mis cosas. Estaba en la calle a los 17. No confiaba en Dios porque yo, porque mi padre biológico me dejó mi padrastro, abusó de mí. Así que siempre vi a Dios con una gran vara y lleno de ira que iba a venir sobre mí si no era una niña perfecta. Y me sentía responsable de mi abuso sexual. Sentía que, como no podía decirle a nadie, era mi culpa. Puse sobre mí toda esa culpa. Sentía que Dios no me amaba. Y si me amaba, creí que Él haría algo milagroso para liberarme. Así que de niña oraba, y oraba, y oraba, y las cosas empeoraban. Y luego oraba, y oraba, y oraba, y las cosas empeoraban. Intenté encontrar a mi padre biológico y me topé con la pared. Intenté suicidarme y fracasé. Me sentí muy distante de Dios. Sabía que estaba ahí, tenía reverencia hacia Dios, pero lo sentía tan distante. Sentía que no era tan buena. Que no era buena para que Dios me amara. Eché toda la responsabilidad sobre mí misma. Dejé a dos hermanitas atrás y sabía que enfrentarían el abuso. Me sentí responsable por su seguridad. No tenía idea de lo que mi madre iba a enfrentar. Después de mi confesión, había una amenaza colgando de que la mataría. Sabía lo brutalmente abusivo que era él. Aún sentía la carga por mi familia. Aunque yo estaba afuera y era libre, aún seguía atrapada. No había libertad al saber que la familia que amaba estaba en peligro extremo. Y no podía hacer nada para protegerlos. El primer día que fui a la universidad, estaba en la puerta esperando entrar al dormitorio. Y ahí fue donde viví el primer semestre de universidad. Y cuando lo cerraron al final del semestre, viví en mi auto. Y por eso tengo un gran corazón para los indigentes y lo que viven. Y tuve que experimentar darme baños vaqueros en las gasolineras, en el baño. Y tenía todo lo que poseía en el auto. Estaba muy agradecida de tener auto. Así que fueron días que edificaron mi carácter. Días en los que de verdad me sentí que enfrentaba al mundo sola. Pero tenía un gran deseo de levantarme. Un gran deseo. Incluso cuando huía de Dios, su mano estaba sobre mí. Me acostumbré mucho a la botella. Y me acostumbré a la marihuana. Y me acostumbré a todo lo que me nublara las penas. Entonces, me volví muy promiscuo en tiempo. No valoraba mi cuerpo ni valoraba el pacto y el preciado regalo del sexo. Me volví muy manipuladora. Entonces, fue muy difícil encontrar mi camino hacia Dios. En serio, fue una época difícil. Donde entre más pecado vivía, la distancia se hacía más grande hacia Dios. Cuando tenía 18 años, en verdad creo que Dios puso un ángel en mi vida. Y es mi esposo hoy en día. Tenemos 26 años de casados. Y nos conocimos como amigos. Y nuestra relación, nuestros sentimientos se volvieron más fuertes. Yo persistía en que era un chico muy lindo para que tuviera algo que ver conmigo. Y lo alejé de mí muchos años. Le decía que no tenía ni idea de lo que había vivido y que no querría tener nada que ver conmigo porque yo era malas noticias. Así que, gracias a Dios, él perseveró. Y creo que entre más lo alejaba, más seguía. Estábamos en una fiesta de la fraternidad y me abrazó y me dijo, no quería, en verdad, no quería hacer esto. Y le dije, ¿qué hiciste? Y él dijo, me enamoré de ti. Y siempre te voy a amar. Lo alejé unos meses más y finalmente cedí. Y dije, si quieres, yo quiero. Pero sé que no va a ser un camino fácil. Porque sé cuánta ira tengo apilada dentro de mí y no sé cómo quitarmela. No sé qué hacer. Me dejó ser yo misma los primeros años de nuestro matrimonio y teníamos una vida tumultuosa. Quería ver qué botón apretar para que se fuera, porque todos en mi vida a quienes amé me hirieron. Y lo puse a él en esa categoría y dije, con el tiempo te irás. Lo sé, solo tengo que saber qué botón presionar. Un día me sujetó contra el piso y dijo, ¿cuándo vas a entender que jamás te voy a dejar? Podemos ser miserables o ser felices, pero es elección tuya. ¿Y la ira se apagó? Yo podría ser feliz. No sé cómo se siente, no sé cómo es. Y creo que Dios me estaba atrayendo. Había canciones y siempre me gustó Billy Graham. Parecía que cada vez que encendía el televisor estaba Billy Graham. dándome un mensaje de que Dios me amaba. Dios continuó hablándome a través de tutores y mujeres y tenía una tía y una abuela que no dejaban de hablar sobre Dios en mi vida y oraban por mí. Y fue un cortejo tan lento, pero estoy agradecida por ello. Estoy tan agradecida de que Dios no se diera por vencido y siguiera amándome y cortejándome. Y mi relación con Jesucristo es la relación más importante en mi vida ahora. Si te conmovió la historia de Angela Williams sobre abuso sexual infantil y redención a través de Cristo, querrás su libro poderoso, de sufrimientos a zafiros, su jornada de ser el blanco de un horrendo abuso sexual, emocional y físico, a ser una interlocutora efectiva para los que siguen atrapados e indefensos en contra del abuso. Es un gran ejemplo que inspira a cualquiera que intenta encontrar la salida. Para conseguir tu copia de sufrimientos a zafiros, visita VoiceToday.org. ¿Quieres más? Tenemos videos gratis y otros recursos en línea, al igual que aplicaciones gratis para iPhone y Android, que presentan todos los programas que hemos producido. El sitio web de nuestro principal ministerio es MasterLinkLive.org. El sitio web de este programa es purepassion.us, pero también puedes encontrarnos en YouTube, GotTube, Vimeo, XP Media y CrossTV. Más de 130 videos, todos gratis. ¡Ve más! Tuve un año sabático sola y fui a un viaje de canotaje. Y en ese viaje hice negocios con Dios. Le grité, me enojé, lloré, más fuerte que nunca, rogué por perdón. Creo que gran parte de la sanidad viene al perdonar a Dios porque de alguna forma crees que Dios causó esto. Y al entender que nunca fue la voluntad de Dios, fue la elección del hombre de pecar contra mí, yo había estado culpando a Dios siempre. Me perdoné a mí misma por no haber podido abrir la boca de niña y decir lo que me estaba pasando. No podía poner en palabras lo que Él me hacía. Perdonar a mi perpetrador, perdonar a mi padrastro por las miles de veces que Él me violó, me hizo cosas perversas. Llegar al punto donde en verdad liberara todo el resentimiento y toda esa ira. Perdonar a mi madre por no haber sido la madre que merecía, que ella debió ser. Y entender que ella tenía su propio bagaje y que las personas heridas lastiman. Y ella estaba lastimada. Y en ese momento, al punto al que llegué ese día, era como si alguien a quien me hubieran quitado un peso toneladas de ladrillos de los hombros. Dejé ese río y dejé ese puente, porque ahí era donde terminaba. Dejé ese puente y dije, Dios, te entrego todo a ti. Te doy mi carga, te doy mis penas, y lo más importante, te doy mi vida. Dime qué es lo que quieres que haga. He sido una controladora, he hecho todo lo que Angela Williams ha querido hacer a mi manera, y no ha sido la manera correcta. Y ahora declaro que tú tienes todo de mí. Tienes mi bien, tienes mi mal, tienes mis alegrías, tienes mis lágrimas, lo tienes todo. Salí camino a casa y me sentí fabulosa. Sentí que era el primer día del resto de mi vida. Pero aún ha habido veces, algunas veces donde tengo que seguir perdonando, y él dijo 70 veces 7 por una razón. Y había veces en las que tenía que aprender mi valor, y eso no salió de trabajo, ni de mis galardones, ni de mi desempeño. Tenía mucho que aprender. Era como un bebé aprendiendo a caminar, aprendiendo a caminar con el Señor, y aprendiendo a enamorarme de Jesús, que sabía que estaba haciendo una sanidad profunda en mi corazón. Y en verdad aprendí a escuchar, y cómo escuchar su voz. Dios le habló a mi corazón y me dijo que el abuso infantil es predecible y se puede prevenir. Y que era hora de llevar ese tema a la arena pública. Era hora de que los silenciados tuvieran una voz. Y era hora de que entendiéramos que hay sobrevivientes en todas partes, y que necesitan, y necesitan desesperadamente que un ministro los alcance, y les dé una plataforma, porque nunca podré volver y recuperar mi infancia. Jamás se fue. No puedo recuperar esa inocencia que se perdió. Pero puedo proteger a la siguiente generación de niños, al construir un ejército que nos apoye. La misión de Voice Today es romper el silencio y el ciclo de abuso sexual infantil. Y lo hacemos en tres pasos. El primero es la conciencia. Tenemos que hacer que las personas hablen de ese tema. Eso es tan importante, es una epidemia de silencio. Y mantenemos la cabeza enterrada por mucho tiempo. Les enseñamos talleres de prevención. Sentimos fuertemente que necesitamos educar a una sociedad vigilante para que puedan reconocer en primera cómo proteger a un niño, cómo evitar el abuso sexual infantil, y puedan reconocer los signos cuando un niño está en problemas. Que entiendan el proceso de divulgación y entiendan que los recursos están disponibles para intervenir y ayudar al niño. A encontrar seguridad. Y al final les damos recursos para la sanidad. Ahora tenemos talleres, talleres de sanidad, y tenemos un grupo de apoyo, y esperamos tener más grupos de apoyo en todo el país. Y tenemos un retiro, tanto para hombres como para mujeres, una vez al año para mujeres, y el próximo año será el primero para hombres. Publicamos recientemente Diálogo difícil para los corazones tiernos, que es un taller fenomenal, porque ayuda a los adultos a entender cómo enseñar a los niños a poner límites personales, cómo enseñar a sus niños sobre la amenaza del abuso sexual infantil, y cómo tener herramientas de qué decir. Estamos condicionados a tener un diálogo en la pubertad sobre sexualidad y los medios, ahora están educando a nuestros hijos sobre el sexo. Este libro les da consuelo a los adultos, y yo digo adultos porque no solo es para padres que necesitan proteger a los niños, todos los adultos necesitan proteger a los niños, los abuelos y las tías, y los tíos necesitan involucrarse en este proceso. Esto enseña lo que un niño debe saber de su desarrollo a qué edad y qué se le debe enseñar a nuestros niños y cómo estructurar esas conversaciones y cómo encontrar momentos de enseñanza para hablar de sexo y sus límites. Nuestro segundo libro es Camino a la Sanidad y está diseñado para el proceso de sanidad. Son los pasos que debes dar en ese camino y sentimos profundamente que el primero es romper el silencio porque hay una gran cantidad de vergüenza en ese silencio y en ese secreto que se impone la víctima sobre sí misma y esperamos que en todos nuestros talleres podamos llevar ese cambio social. Es uno de los estigmas que debe quitarse de la víctima. Inadvertidamente, en nuestra sociedad, cuando ellos hablan o descubren que han sufrido abuso sexual, dicen, ¿por qué no dijiste nada? Hacer esa pregunta impone vergüenza en la víctima. O cuando dicen, eso pasó hace mucho tiempo, ¿no lo has superado? O necesitas superarlo. Necesitamos educar a la sociedad sobre cómo ayudar a un sobreviviente a sanar para que pueda vivir en ese lugar de victoria. Y el segundo cambio social es que queremos educar a los adultos sobre la prevención. Queremos que estén vigilantes sobre proteger a los niños y eso se da con la educación. Ahora, esperamos que un niño hable y es muy tarde, el daño ya está hecho. Hay adultos que siempre me dicen, bueno, mi hijo me diría y quiero decirles que cuando su hijo les diga, ya van a estar traumatizados, ya va a ser muy tarde. Esas son nuestras metas. Queremos llevar el tema a la opinión pública. Queremos educar en la prevención y sanidad y queremos ser la fuente de ese tema. Como sobreviviente de 14 años de abuso sexual, quiero decir que esto no es tu culpa. Ese sentimiento de ser lastimado, de no ser normal, de casi vivir en una cueva oscura, emocionalmente aislado, no es el lugar donde Dios quiere verte. Si eres como yo y huyes de Dios, no sientes que puedes tener una relación con Dios. Es una mentira del enemigo. Dios te ama y nunca, nunca quiso que fueras abusado, que sufrieras lo que sufriste. Nos encantaría ayudarte en este proceso. Contáctanos en voicetoday.org. Puedes contactarnos aquí a través de nuestra página de contacto o puedes llamarnos. Toda nuestra información de contacto está en la página web, repito, voicetoday.org y nos encantaría ayudarte en lo que podamos a través del proceso de sanidad. Nunca deja de impresionarme cuando un niño que ha sufrido de abuso severo termina siendo un adulto cariñoso, involucrado y perdonador. Es el poder de Jesucristo. El enemigo quiere el abuso para mal, pero Dios quiere convertirlo en una redención, algo incluso más poderoso que el diablo que lo causó. Puede ser una larga jornada y es difícil, pero la Biblia nos da la promesa en Filipenses capítulo 1. El que comenzó el buen trabajo en ti será fiel para completarlo hasta el día que venga Cristo. Vuelve a vernos la próxima semana cuando traigamos otra historia impresionante sobre lo que Dios puede hacer para rescatar y transformar la atadura sexual y el quebranto. Para Pasión Pura, soy Stasha Freeman. Pasión Pura ... ... ...